Como sea, pasaron varios años, varios, varios años, y un grupo de personas, un equipo de personas, centraría de mucho de lo que pasó anteriormente, de lo que acabamos de contar. Así que decidirían usar los viejos, los que decidirían usar los viejos animatrónicos y piezas de las robóticas de la pizzería, de la última pizzería construida, para así fabricar y hacer una atracción del terror con los animatrónicos de la pizzería anterior. Por lo cual, un buen día pidieron permiso para entrar en la pizzería y rescatar todo lo que pudiesen. Entre lo que pudieron rescatar estaba, por ejemplo, el viejo traje de Spring Bonnie, que curiosamente ahora estaba impregnado de carne y sangre, pero no le dieron importancia, por alguna razón. Además de encontrar varias de las piezas de las partes robóticas de los viejos animatrónicos. Y sobre todo, y muy importante, también encontraron la caja de Poppel con Poppel adentro. Y se lo llevaron todo para la nueva atracción del terror de SNAP. Como sea, después de algún tiempo, de algunos años, todo estaba listo para la gran inauguración de la nueva atracción del terror con los animatrónicos de la vieja pizzería de Freddy Fazbear Entertainment. Estos incluirían, al menos en teoría, únicamente a Spring Track, la versión de Spring Bonnie con el alma de William Afton adentro. Con el tiempo, la pizzería empezaría, con el tiempo, la atracción del terror empezaría a solicitar algunos guardas de seguridad nocturnos. Pero lo único que se ofreció sería, nada más y nada menos, que el mismísimo, ya mencionado anteriormente, nuevamente, Michael Afton. El cual conseguiría el trabajo como guarda nocturno de la nueva atracción del terror, con el propósito de saber más sobre su padre y de la historia de Final Fantasy Freddy's. Con su segunda noche y cómo era de esperarse, el nuevo guarda nocturno, o sea, Michael Afton, empezaría a ser atacado por su padre, o sea, Spring Track. Ya que Spring Track odiaba a Michael por culparlo de todo lo que le pasó en su vida. Sin embargo, curiosamente, también empezaría a ser atacado por versiones fantasmagóricas de otros animatrónicos. Y vino, por ejemplo, una versión fantasmagórica de Poppet, conocida como Phantom Poppet. Sin embargo, igual que todos los demás Phantoms, Phantom Poppet, su únicamente era una vil alucinación creada por Spring Track. Aunque se sabe que lo más probable es que el verdadero Poppet también estuviese dentro de la pizzería. Pero nuevamente, por alguna razón, decidió mantenerse al margen de la situación. Pero lo más probable es que Poppet, el verdadero, también estuviese ahí, escondido en algún lugar. Sin embargo, después de un tiempo, Michael decidiría poner de fin a esta historia de una vez por todas. O al menos lo intentaría. Intentando incendiar la atracción del terror. Y de hecho, lo lograría. Y por consiguiente, destruyendo gran parte de esta. Sin embargo, se sabe que de alguna manera, igual que Spring Track, Poppet logró salvarse del fuego. Y al estar la pizzería ahora totalmente destruida por el incendio, Poppet lograría escapar ilesa de ese lugar. O sea, después de escapar de la pizzería del terror incendiada, Poppet decidiría vagar en solitario durante algún tiempo. Protegida por la oscuridad de la noche y siempre procurando que nadie la viera. Para no terrorizar a la gente con su asquerador aspecto. O sea, el clímax de esta historia es cuando después de un tiempo y de todo lo ocurrido, el padre de Charlotte, o sea, Henry, se logra enterarse de todo lo que había ocurrido. Por lo cual, éste decide intentar capturar a Poppet, ya que adentro estaba alma de su difunta hija, Charlotte Emily. Para intentar lograr su objetivo, Henry simularía construir una pizzería falsa, donde lograría conseguir a un ayudante para su plan. Su ayudante sería el mismísimo Michael Afton, el cual también quería ayudar a liberar a los animatrónicos. Después de eso, Henry lograría contratarse de alguna manera, llamando a todos los animatrónicos poseídos que aún quedaban, para intentar atraerlos a la pizzería falsa. Entre ellos estaría obviamente Poppet. Un día como cualquier otro para ella, Poppet estaba tranquilamente, cuando de repente empezaría a escuchar una extraña voz, una voz familiar. La voz de su padre Henry, el cual le pediría que fuera a cierta dirección para poder recuperar el tiempo perdido y disculparse con ella por fallarle. Pero Poppet estaba enojada. O mejor dicho, Poppet estaba resentida. Estaba resentida con su padre, ya que estaba molesta porque su padre no la salvó en aquel fatídico día de su muerte cuando tuvo la oportunidad. Por lo cual Poppet decidió no acudir al llamado de su padre. Al darse cuenta de que Poppet no vendría a la pizzería falsa, Henry decide construir un animatrónico especialmente diseñado para capturar a Poppet. Al final, finalmente lograría su objetivo. Era un día como cualquier otro para Poppet. Es decir, ella estaba tranquilamente vagando por un callejón oscuro a mitad de la noche, cuando de repente encontró que en el fondo de ese callejón había un animatrónico tirado en la basura. Ella intentó acercarse a ese animatrónico al pensar que dentro podría haber un alma que necesitaba ayuda. Cuando repentinamente, ese animatrónico llamado Lefty se abalanzó sobre Poppet y con sus brazos mecánicos adentro de su interior debería capturar a la marioneta e introducirla dentro de su cuerpo. Como sea, después de capturar exitosamente a la marioneta, Lefty se dirigiría con Poppet adentro a la pizzería simulada. Una vez allí, Lefty con Poppet adentro se encontraría con sus viejos amigos y enemigos. Su padre Henry, su amigo de la infancia Michael Aston y Elizabeth dentro del Scrap Baby, Molten Freddy y su asesino, ahora llamado Scrap Trap. Finalmente, después de detener a todos los animatrónicos poseídos dentro de la pizzería falsa, es decir, Scrap Trap, Molten Freddy, Scrap Baby y Lefty con Poppet adentro, Henry desactivaría la ventilación, provocando que la pizzería simulada se incendiara totalmente. Y de este modo, gracias al fuego, todos los animatrónicos, además de Henry y Michael, morirían quemados. Esto incluyendo, obviamente, a Poppet, la cual después de quemarse, finalmente lograría liberarse para descansar en paz. Después de ser liberadas, las almas finalmente ascendieron, donde encontraron lo que les esperaba, un delicioso pastel para celebrar que la historia de Final Fantasy terminaba con un final feliz. Para después ascender al cielo y descansar libremente con libertad finalmente.